a veces nuestra televisión no agarra bien la señal amigos no agarra bien los canales o se distorsionan esto es porque hay un error que muchos muchos cometen verdad entonces les voy a enseñar de la manera más correcta de cómo construir el cable en la ferretera pueden comprar las campanitas así las piden campanitas para cable de televisión hay de varios tipos están las las que son así como esta depresión hay otra que es como ésta que trae el tubito un poquito más grueso y hay otros que traen como ésta que el tubito es un poquito más delgado si se dan cuenta miren aquí está aquí tengo aquí está una trae el tubito más grueso y una trae el más delgado yo lo que les recomiendo es el que trae el tubito más grueso el delgadito lo hacemos a un lado y las de presión también si no tienen la herramienta para para los que son de presión igual y éste no la compren estas que traen el tubito de un poquito más grueso se la van a pedir en la ferretera como como campanita con aro así así la piden este campanita con aro para cable de televisión y le van a dar lo que es la campanita y viene incluido un aro con una argolla así como ésta bueno entonces que vamos a hacer este la manera correcta de ponérselo al cable para que esto no distorsione la televisión o los canales este lo vamos a hacer de esta manera la campanita sabemos que que hay una parte está que gira y de aquí gira está y la otra parte no se mueve bueno el tamaño de la campanita donde gira lo vamos a medir aquí en el cable así así y de a partir de donde gira aquí vamos a trazar un cachito digámoslo así a partir de aquí esto es lo que abarca lo que gira así entonces aquí le marcamos y le removemos todo el pedacito de 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 cable lo vamos a hacer en este caso fácilmente con un cuchillo aquí por si no tienen herramientas en su casa lo vamos a lo vamos a cortar con un cuchillo déjenme lo corto rapidito para que vean cómo queda bien aquí ya hemos cortado este lo que es el cachito que yo les comenté del tamaño de la campanita de lo que gira entonces ya lo ya lo ya se lo cortamos ahí está ya se lo hemos cortado aquí quedó este lo que es la ya la punta de alambre porque él es porque les comento yo este que de preferencia tiene que ser la la argollita de aro la campanita de aro perdón es 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 precisamente porque la campanita de aro del tamaño mediano este va a entrar aquí en el plastiquito que viene adentro esté cubriendo el cable de cobre así y la otra campanita la de aro cortito esta no cabe así se encuentra no cabe entonces este la mediana ustedes la piden de este campanita mediana de argolla esta va a entrar aquí así si se dan cuenta ahí está bueno una vez que hemos removido ya el pedacito de si se alcanza a ver aquí mira está una vez que hemos removido ya lo que es este el cachito de cable sabemos que el cable costa de 22 polos uno de cobre y uno de aluminio que es lo que transporta la la señal vamos a rasparle el plastiquito blanco de manera que no quede ninguna sola hebra de aluminio que haga contacto con el cobre con el cable de cobre entonces removemos todo hacia hacia afuera hacia afuera de manera que no quede ni una sola hebra tocando este pues se alcanza a ver aquí de manera que no quede ninguna hebra de cobre tocando más bien digo de aluminio tocando la de cobre ahí está una vez que ya hemos visto que quede así limpia la la zona del centro lo que vamos a hacer es ya agarramos lo que la campanita bueno agarramos la orgolla perdón la agarramos y la metemos hacia adentro del cable así que quede adentro está ahora si agarramos la campanita y la campanita la vamos a introducir aquí ahorita van a ver porque es porque de preferencia es campanita de de con el tubito un poquito más grueso porque esa como yo les digo esa va a entrar adentro del del cable blanco el que cubre el de cobre y va a estar entre el con el plástico blanco y el plástico negro entonces la vamos a poner de esta manera así vamos a poner y si se dan cuenta mira aquí la empezamos a meter y la vamos a empezar a girar para que empiece a entrar ahí está empezamos a girar despacito con sí sí pueden con la mano este está bien si no pueden con la mano igual lo pueden hacer con una pinza déjenme dar una pinza por decirlo así con una pinza más lo agarran así y lo van metiendo de a poquito yo en este caso voy a hacer con la mano porque realmente no esté no está muy duro solamente lo van girando ahí está lo van girando o sí sí se les hace un poquito más difícil pueden colocar la pinza de esta manera así así y luego lo ponen así aquí en el orificio de la pinza lo ponen así y lo empiezan a hacer hacia abajo así lo empiezan a hacer hacia abajo para que se meta y se dan cuenta ahí ya quedó ya entró el tubito adentro del cable negro para que de esa manera no se safe entonces ya en la parte de acá de adentro de la campanita no sé si alcance a ver ahí está ya quedaría libre el cablecito del medio sin tocar el el fierrito que es lo que transporta el la señal de aluminio donde toca aquí una vez que ya hemos metido bien la campanita así la argollita ya la vamos a jalar hacia arriba hacia la altura de la campanita aquí así y con una pinza la vamos a le vamos a apretar la mera horita así la mera horita la vamos a agarrar así la mera horita la vamos a aplastar esto va a ser una especie como de cincho y de por sí la campanita no se va a salir porque éste está dentro del plástico negro miren aquí queda bien apretada la la está la campanita pero ya con la con el arito igual le dan un segundo refuerzo la agarran así y la aplastan con la pinza para que quede más reforzado pero así así no normalmente con la pura introducción de la campanita hacia el plástico negro no se desafa ahí está y así de esa manera queda amigos correctamente el cable para televisión esto recordemos que va arriba de la antena y ya cuando ustedes lo pongan simplemente lo van a atornillar a ver aquí se ve lo van a atornillar la antena para la televisión en el otro extremo van a hacer exactamente lo mismo y esto es lo que van a atornillar en la parte miren aquí tengo una entrada que la televisión trae una entrada como ésta así usted llama lo van a poner aquí así y ya lo van a empezar a enroscar en la televisión y así va a quedar en su televisión si no quieren estar batallando de esta manera amigos lo que ustedes pueden conseguir un una un conector como éste de televisión para para la televisión este que hace simplemente lo atornillan aquí afuera así aquí lo atornillan así en el cable y luego ya no más lo introducen en la tele así y así entra en la tele y de esa manera este se van a evitar más este estar atornillando la tele así como de preferencia así porque va todo directo así bueno pues esto lo que yo les quiero enseñar esta ocasión amigos la manera correcta de poner el cable espero que les ayude en algo y si es así este los invito a que se suscriban al canal le den un like al vídeo y nos vemos en la próxima